La regenta por Leopoldo Alas Clarín. Análisis literario. Leopoldo Alas Clarín nació en Zamora en el año 1852 y murió en Oviedo en 1901. Fue un hombre de espíritu abierto, liberar, anticlerical y republicano. Residió unos años en Madrid, concretamente entre el año 1871 y 1882. Allí entraría en contacto con el entorno krausista. Desde el año 1883 trabajó en la Universidad de Oviedo, donde fue catedrático de Derecho. Además de escribir novela, Clarín escribió artículos periodísticos, cuentos, escribió una de las obras más destacadas de España, La regenta. En ella se narra el proceso de degeneración moral de Ana de Azores en el cerrado ambiente de Betusta, una ciudad de provincias que representa Oviedo. Damos paso al narrador. El narrador de la regenta se comporta como un ser superior a sus criaturas, a las que conoce mejor que a ellos mismos. Tiene un carácter omnisciente y, aunque su voz se escucha directamente, evita identificarse con los personajes. De esta forma se manifiesta neutral en su ideología, lograda a veces desde el perspectivismo, que consiste en emplear las opiniones de otros para presentar a un personaje antes de que se introduzca en la novela. De esa forma es retratado desde diversos puntos de vista. Continuamos con la estructura. Su estructura interna se divide en dos partes. La primera de ellas va desde el capítulo 1 al 15. Se desarrolla en tres días y aborda esencialmente la presentación de los personajes y del ambiente. Mediante los monólogos internos de los personajes, el autor recupera su pasado para el lector. Niñez, adolescencia de Ana, aspiraciones e infancia de don Fermín, etc. Por otro lado, la segunda parte del capítulo 16 al 30 se centra en el desarrollo del conflicto apuntando en la primera parte. Las relaciones de Betusta con Ana, las de don Fermín con Betusta y las de Ana y el magistral. Se caracteriza por la acción y temporalmente abarca desde el noviembre siguiente hasta el octubre de tres años más tarde. La novela empieza con una tensión en su protagonista, quien se debate entre la influencia de sobre ella, ejerce la ciudad, representada por don Álvaro y la que supone la presencia del magistral. Después, Ana reacciona contra la absorción de éste y se inclina hacia Álvaro Mesía, lo que supone la caída de la protagonista en el pecado del adulterio y su consecuente desgracia social. Su estructura es circular, puesto que se encuentra sólidamente construida y retoma en su desenlace elementos del comienzo. Principio y fin se sintúan en octubre y en la catedral. Personajes y cinflictos. La obra cuenta con más de 100 personajes, con un mundo rico y perfectamente cohesionado. Entre todos se destacan los siguientes. Ana Ozores es la protagonista, la regenta, joven esposa del jubilado regente de la audiencia, don Víctor Quintanar. A quien no ama, es una mujer de carácter atormentado, inadaptada e inconforme con su vida. A pesar de ello, es un personaje admirado y envidiado por las demás mujeres debido a su belleza e intachable moral. Don Fermín de Paz, el canónigo magistral, confesor de Ana, es un hombre ambicioso que pretende tener en sus manos el poder de manejar a toda la ciudad, especialmente a Ana Ozores, la regenta. Don Fermín actúa de mala manera ya que piensa que a Ana le pertenece y hasta se comporta como un marido en ocasiones, enamorándose de ella. Don Álvaro Mesía es el personaje del que se enamora la regenta, es un simple conquistador, un ser despreciable y vulgar. Don Álvaro no puede ofrecerle la vida que ella persigue, es un miembro más debetusta y representa a la sociedad hipócrita sin aspiraciones que empuja y arrastra a la protagonista. Aspectos ideológicos. Esta obra se ha entendido como la representación de la desilusión romántica del autor, la cual la expresa a través de sus protagonistas. En ella se expresa la decepción ante el mundo y el fracaso del amor como salvación espiritual. Se enfrenta lo que se desea tener y lo que se tiene. Asimismo, la novela constituye una crítica a la falsedad presente en la sociedad sobre la que el autor descarga su ironía. Se alaba la virtud y en cambio se desea el pecado ajeno. Los personajes se esfuerzan en fingir lo que no son. De este modo, la regenta es a un tiempo una sátira y un drama. Por un lado tenemos la comedia de Betusta, la cual se mira desde la superficie y por otro está la tragedia de Ana Ozores, que se analiza en profundidad. Estructura externa de la regenta. Título La regenta. Autor. Leopoldo Alas Clarín. Profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Oviedo. De donde él se sentía, aunque había nacido en Zamora en el año 1852. Murió en su querida ciudad de Oviedo en 1901. Entre sus obras, aparte de la regenta, destacan su único hijo, Doña Berta, cuentos como Pipa, Adiós Cordera, etc. Además, fue un gran crítico. Sus artículos críticos fueron recogidos en Solos de Clarín y Apliques. Prólogo o estudio inicial. Es una novela extensa publicada en 1884-1885, cuando Clarín ya era conocido por su obra crítica y por algunos cuentos. El ser publicada en esas fechas trajo como consecuencia el que, en su tiempo e incluso después, la obra pudiera ser considerada como una de las más atrevidas manifestaciones del humanismo novelesco. Pero, poco a poco, se ha ido rebajando esta consideración. De hecho, como también en Galdós, se observa que nunca se esforzaron demasiado por evitar su presencia y su voz como narradores en sus novelas. Lo cual suponía un rotundo quebrantamiento de una especie de dogma en el naturalismo más estricto y limitante. La novela presenta un diseño triangular que viene dado por una mujer, Ana, oscilando entre la atracción que en ella despiertan dos hombres, De Paz y Mesía. Es una novela extensa y compacta debido a lo firme y sólido de la trabazón estructural con que el autor supo organizar y presentar un tema sencillo, pero rico en implicaciones. Es de destacar el inusual número de personajes. Esto podía haber convertido a la regenta en un laberinto de no haber tenido el autor un cuidado exquisito en no perder nunca de vista cuáles eran el tema y el sentido principales de la obra. La editorial es colección austral de la editorial Espasa. Época histórica a la que pertenece. Caracteres generales. La regenta pertenece a la segunda mitad del siglo XIX. Este periodo comienza con la muerte de Fernando VII, la cual produjo una división entre los partidarios de su hija Isabel II, menor de edad, y don Carlos, hermano del rey. Tuvo lugar una guerra civil, la guerra carlista, entre estos dos bandos. Esta división permanecerá a lo largo del siglo y se reflejará en la literatura de la época. Tras un periodo de regencias, en 1843, Isabel II subió al trono. Se inicia lo que es conocido con el nombre de la década moderna, 1844-1854. Primer periodo de una época en la que un bloque oligárquico mantuvo el poder durante un cuarto de siglo. La constitución de 1845 expone de esta neutralidad moderada, restringió la ley electoral, consagró el centralismo, reanudó la alianza con la iglesia y buscó su consolidación con el respaldo por parte del ejército y la connivencia de la corona. El régimen evolucionó a extremos reaccionarios, lo cual provocó una oposición general, incluida la de muchos moderados, que fue encabezada por el general O'Donnell. En 1854 se produce el pronunciamiento de la Vicalvarada, por la que Isabel II se ve obligada a gobernar con los progresistas de Espartero. Esto da lugar al bieneo progresista. Los progresistas vuelven a poder en marcha el proceso de desamortización de los bienes de la iglesia, con la desamortización de Madoz, ministro de Espartero. Nace así un nuevo partido de centro, liderado con el general O'Donnell, la Unión Liberal. Los progresistas hacen la ley del ferrocarril. Muchos ministros reciben sobornos para adjudicar las obras a determinadas empresas, incluso la reina participa en estas acciones. La corrupción es evidente, hay pequeñas revueltas por el descontento de algunas clases sociales. Todo esto fuerza la dimisión de Espartero y deja la presidencia del gobierno al general O'Donnell. Al poco tiempo se produce una fuerte crisis financiera unida al desprestigio del gobierno de Isabel II. En 1867 muere O'Donnell y un poco más tarde Nalváez. Serrano, que es republicano pero lo mantiene en secreto, es nombrado primer ministro. Se agrava la crisis económica. En 1868 se produce la llamada Revolución de 1868, llamada popularmente La Gloriosa, la cual destrona a Isabel II. En 1869 se proclama una nueva constitución. Es el periodo denominado Sesenio Democrático, en el cual podemos destacar tres etapas. 1. Gobierno provisional de Serrano. Cuando la reina se va, todos piensan que España ha de ser gobernada por un rey. Hay un periodo provisional de dos años en los que el general Prim busca un rey y se evita que los borbones vuelvan. Serrano implanta un gobierno nuevo. 2. Monarquía democrática de Amadeo de Saboya. El general Prim trae para reinar en España a un rey extranjero, Amadeo I de Saboya. Pero tras tres años de reinado se proclamará Primera República de 1873. 3. Primera República 1873-1875. Presidida por Pi y Margal. En enero del 74, un golpe de estado del general Pavia proclama la República conservadora con la dictadura de Serrano. El país es controlado por el ejército y la República fracasa. La única alternativa es la monarquía. Antonio Canovas del Castillo propone una monarquía moderna con ideas liberales. Se pone en contacto con Alfonso XII, hijo de Isabel II, el cual vivía en Inglaterra. La venida del rey, que se llama la restauración, se precipitó con el pronunciamiento del general Martínez Campos. Se instaura la alternancia política entre el partido conservador de Canovas y el progresista de Sagasta. Esto crea una gran estabilidad política. Se redacta la Constitución de 1876, en la que se le conceden muchos poderes al rey, pero se intenta que no los utilice. Tiene derecho de veto durante toda la legislatura. Hay libertad de culto, pero se protege a los católicos. Alfonso XII muere joven y lo sustituye a su mujer como regente durante la minoría de edad del futuro Alfonso XIII. Hay un pequeño intento de industrialización. Las organizaciones obreras comienzan a despuntar. Se integran en las corrientes marxistas y anarquistas de la época. En 1879, Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español. Las reivindicaciones obreras ya no se detienen. A pesar de una creciente expansión demográfica, la economía no se desarrolla como en otros países. Solo en Cataluña y el País Vasco puede hablarse de un tímido avance. La inseguridad política, el atraso económico y la frecuente intervención del ejército como apoyo a la monarquía no favorecen el progreso del país, que se mantendrá a la zaga de Europa. El siglo termina con la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en 1898. Movimiento literario. Caracteres generales y autores. La regenta pertenece al movimiento literario llamado realismo, aunque se aprecian algunos elementos naturalistas. El realismo es un movimiento cultural que surge en la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa. Se inicia hacia 1850 en Francia, con la publicación de la revista Realisme. Nace como un cambio radical contra la estética romántica, que conlleva un cambio igualmente radical de la postura del autor frente a su obra. Los realistas pensaban, al contrario que los escritores románticos, que no debían mostrar su intimidad, sino mirar hacia la realidad que los rodeaba objetivamente. Había que mostrar la realidad tal como era, con la máxima exactitud de los detalles, sin inventar nada que no fuera o que no pudiera ser totalmente real. El género literario preferido fue la novela, que generalmente trataba sobre temas contemporáneos. Las características fundamentales son 1. Se desea representar la realidad de forma exacta, objetiva y verdadera. 2. El método seguido por el autor en la observación directa, la toma de datos, la documentación y la investigación. 3. Se presta atención a lo cotidiano, a lo concreto y a lo inmediato. 4. Son frecuentes las descripciones muy minuciosas, que atienden a todo tipo de detalles, desde vestimentas o muebles, hasta las reacciones físicas y psicológicas de los personajes. 5. Se relaciona la vida privada de los personajes con su vida pública, histórica y social, en la que se desenvuelven, que normalmente es la época contemporánea del autor. 6. Se suelen plantear posturas ideológicas y reflexiones sobre los valores morales de la sociedad. 7. Se busca la naturalidad en el estilo, lo cual se refleja en la manera de hablar de los personajes. 7. El realismo aparece por primera vez en España a partir de 1868 con la obra La Fontana de Oro, de Benito Pérez Caldós. 8. En su desarrollo se han venido señalando tres periodos. 7. Primer periodo. Prerrealismo. Se inicia hacia la mitad del siglo y se deriva del construcrimbo romántico, pero frente al inmovilismo de aquel. 8. La novela prerrealista intenta construir un argumento dinámico. Los personajes están condicionados por su ambiente social. 9. Autores destacados como Fernán Caballero, que fue Cecilia Boll, con su novela La Gaviota, y Pedro Antonio de Alarcón, autor del Escándalo y el Sombrero de Tres Picos. 9. Segundo periodo. Realismo. En una primera etapa se escriben las llamadas novelas de tesis, en las que argumentos y personajes están al servicio de una ideología ya sea tradicional, como José María de Pereda, con sus novelas Sotileza, y Peñas Arriba o Progresista, como Galdós, con sus títulos Doña Perfecta y La Familia de León Roche. 10. En los 90 asistimos a la plena consolidación y madurez del realismo, lo que podríamos llamar realismo puro. Este es el tercer periodo. Los autores pretenden mostrar la realidad lo más objetivamente posible, sin rechazar ningún aspecto de ella. 11. Entre los autores destacan Galdós, con sus novelas Tristana y Fortunata y Jacinta, y Leopoldo Alas Clarín, con su único hijo, Ira Regenta. 11. Dentro del llamado realismo esteticista, destaca Juan Valera en sus obras, que elimina los aspectos míseros y tristes de la vida, con obras como Pepita Jiménez y Juanita la Larga. 11. A principios del siglo XX, el realismo adopta un matiz espiritualista observable, sobre todo en las novelas de Galdós, Misericordia y Nazarín. 11. Por lo que respecta a la poesía destacan dos tendencias, el prosaísmo de Ramón de Compeomor y el retoricismo de Núñez de Alce. 11. En el teatro las tendencias son La alta comedio, con Ventura de la Vega, y Tamayo Baus, el drama neorromántico de Che Garay y el drama social en el que se destaca Joaquín Dicenta. 11. A finales del siglo XIX, el realismo empieza a derivar hacia una nueva corriente, el naturalismo. 11. Su creador fue el francés Émile Zola. 11. En España las doctrinas naturalistas se conocieron a través de unos artículos publicados por Emilia Pardo Bazán. 11. Desde ese momento, algunos críticos consideraron naturalistas algunas obras de Galdós, Clarín o Pardo Bazán. 11. Pero no se puede hablar de ningún autor español plenamente naturalista. 12. El naturalismo español es un naturalismo formal, no ideológico. 13. Se produce en ambientes turbios y negativos. 14. Se refleja la miseria mortal y material, pero se rechaza la teoría de que los personajes estuviesen predestinados y el lenguaje naturalista. 14. Pueden apreciarse elementos naturalistas en algunas obras de Galdós, como La incógnita o Realidad, de Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa y Madre naturaleza y en La regenta de Clarín. 15. Mención especial recibe el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, considerado por muchos como el Zola español. 16. En sus novelas, La barraca, Arroz y Tartana o Cañas y Barro, refleja un ambiente sórdido en el que sobresale la fatalidad, ansia de venganza y las más desatadas pasiones humanas. 16. Estructura interna. Argumento general de la obra. 16. En la ciudad de provincias Betusta vive Ana Azores. De familia noble, venida a menos, casada con don Víctor Quintanar, regente de la audiencia del cual le venía el nombre La regenta. 17. Ana se casó con don Víctor en un matrimonio de conveniencia bastante más joven que su marido, al que le une más un sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor conyugal. 18. Su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento. Es una mujer retraída, frustrada, por no ser madre y que anhela algo mejor y desconocido. 18. En esta situación la religión es la única válvula de escape dentro de la ciudad. Conoce a don Fermín de Paz, magistral de la catedral, el cual se ve y se convierte en su confesor. 19. Ana siente una gran atracción y admiración por él, pero la religión no le basta. Conoce a don Álvaro Mesía, el don Juan de Betusta, el cual está enamorado de la regenta. 20. Esta, desde que lo conoce, ya no se siente tan triste. El magistral está celoso. 21. Ana y Álvaro se hacen amantes. El magistral se acuesta con Petra, la criada de Ana, a la que le dice que espía a Ana y a cambio la convertirá en su nueva criada. 22. Petra un día le cuenta que ha visto como Ana se acuesta con don Álvaro, el cual trepa por el barcón de la habitación de la regenta. 22. El magistral hurde un plan. Le pide a Petra que adelante una hora el reloj de don Víctor, el marido de Ana. 23. Este ve a don Álvaro saltar por el barcón de su mujer, lo reta a duelo, y en el mismo don Álvaro mata a don Víctor y huye. 24. Ana se entera de todo cuanto Álvaro le escribe una carta contándole lo ocurrido. Cae enferma durante un mes. 25. Al cabo de un largo tiempo se decide a salir para dirigirse a la catedral para ver si de nuevo encontraba el consuelo en la religión. 25. El magistral la observa con cara de asedio. 26. Ana siente miedo y cae desmayada. 27. El magistral se marcha dejándola tirada en el suelo. 27. Celedonio, al encontrarse a la regenta, desmayada, la besó en los labios y ésta sintió que la besaba un frío y asqueroso sapo. 28. Tema principal. 29. El tema central de la novela es el adulterio de Ana Ozores. 30. El desarrollo de este tema se hace minuciosamente a lo largo de toda la obra mediante la confrontación de las costumbres, 31. La historia y el cuadro de valores morales de una ciudad imaginaria. 31. Temas secundarios. 32. La ciudad de Betusta, las clases sociales, el poder de la iglesia, el mito de don Juan en el personaje de don Álvaro, 33. La mujer, entre celos y envidia, y la ambición por el poder personal. 33. Personajes. 33. La regenta. Es una mujer joven, de gran belleza, intachable y admirada por todos. 34. Es un personaje solitario con un gran mundo interior que le hace alejarse de sus conciudadanos. 35. Tiene un carácter retraído, desclasado e imaginativo. 36. Presenta una gran falta de pasión familiar ya que su padre no supo compensar la falta de su madre 36. Y encima a su institutriz subrayó más su angustia hacia la falta de su madre. 37. Tiene una gran tendencia al misticismo. Sus relaciones con el magistral son ambiguas. 37. Es su confesor y confidente y lo considera su salvador particular. 38. Respecto a don Álvaro Mesía, cuando se introduce en su vida, sueña con una felicidad romántica y desconocida. 39. Se enamora y se entrega por primera vez. 39. Don Fermín de Paz, el magistral, canónigo de la catedral, gran estatura, tez blanca, ojos verdes, nariz larga y recta, labios largos y delgados, barba puntiaguda y levantisca, la cabeza pequeña y bien formada de espeso cabello, negro y muy recortado. 40. Cuello de atleta proporcionado al tronco y extremidades del fornido no canónigo. 41. Es un hombre ambicioso. Su gran poder de seducción atrae irremediablemente a sus feligreses. 41. Su presencia, sus palabras le dotan de una personalidad arrebatadora. 42. Está completamente dominado por su madre, de la que se siente impotente para rebelarse. 43. Se siente encerrado en Betusta. Su carrera se estanca. Desprecia a los betustenses. 44. Cuando aparece Ana, se enamora de ella, pero busca el equilibrio porque, por un lado, no puede rebelarse ante su madre y, por otro, es la unión espiritual con Ana. Es un cobarde. 45. Respecto a sus relaciones con los demás canónigos, son prácticamente inexistentes. Solo se relaciona con el arcipreste Cayetano Ripamelán, que es uno de los pocos que le defiende entre el elemento clerical. 46. Para don Cayetano, el magistral era un sabio, un literato, un orador, un hombre de gobierno y, sobre todo, un hombre de mundo. 47. El arcediano, alias Golocester, es su más cordial enemigo. El magistral desprecia a don Custodio. La mayoría de canónigos no se saludaban con él. Sienten envidia unos de otros. 47. Álvaro Mesía, alto, esbelto, rubio, pálido, de ojos pardos, fríos, casi siempre, pero candentes para dar hechizo a una mujer. 48. Se vestía en París, donde solía ir él mismo a tomarse las medidas. Muy elegante, con manos, indumentaria y calzado, muy cuidado. 49. Habla francés, italiano y un poco de inglés. En política, se considera dinástico. Figura como jefe del Partido Liberal de Betusta. 49. Creo que aspira a enamorar a la regenta, pero solo para considerarla como un nuevo trofeo de sus múltiples conquistas. 50. Por lo que respecta a sus relaciones con el magistral, lo considera su enemigo, su principal obstáculo para conquistar a la regenta. 50. Respecto al marido de Ana, cultiva astutamente su amistad para traicionarlo. 50. Luego lo mata en el duelo y abandona a la regenta. Actúa de forma miserable. De los demás personajes se puede destacar lo siguiente. 50. Don Víctor Quintanar, porque es el marido engañado, considerado el más cumplido caballero de la ciudad. 50. Después de Bermútez. 50 y tantos años, aspecto militar, perilla y bigote blancos. Ornitólogo y cazador. Apasionado por el teatro, no vive en la realidad. Vive en un mundo de comedia de capa y espada. No comprende el drama de su mujer ni quiere comprenderlo. Pero luego vive el drama de honor con el que tanto había soñado. 50. Cayetano Ripamillán, arcipreste de la catedral. Era un viejecito de 76 años. Vibaracho, alegre, flaco, seco. Con cierto aire de pájaro, anguloso y puntiagudo. Gran amante de la poesía y poeta el mismo. Es, entre el elemento clérica, uno de los pocos defensores del magistral. Paco Vegayana, hijo de los marqueses Vegayana, íntimo amigo de Álvaro Mesía. Ayuda a visita en su empresa de arrojar a Ana en los brazos de Mesía. Es un ser innoble. Acostumbrado a recoger las conquistas de Mesía cuando éste las abandona. Quiere hacer lo mismo con la regenta, pero queda viuda. Los marqueses de Vegayana. El marqués es una persona débil, pero rica, no muy inteligente. Se deja dominar por Doña Rufina, su mujer, la cual se ve como una mujer liberal y madre moderna. En su casa se producen la mayoría de amoríos de Álvaro Mesía. Obdulia Fandiño, porque era un antiguo amante de Mesía y anima a éste a que conquiste a Ana Ozores. Famosa desde su juventud por sus libres costumbres, las tías de Ana temen que ésta pueda llegar a ser una Obdulita. Tomás Crespo, alias Frígilis, amigo de Víctor, al que acompaña en sus expediciones cinegéticas. Gracias a él, Don Víctor conoce a Ana. Cuando Don Víctor se entera del adulterio, intenta que perdone a Ana. En el duelo, actúa como padrino y cuando Ana queda viuda, se convertirá en su más fiel y casi único amigo. Petra, doncella de Ana Ozores. Traiciona ésta contándole al magistral sus relaciones con Mesía. Tiende la trampa para que Don Víctor lo sepa y luego se encarga de propagar por toda Betusta el escándalo. Doña Paula, madre de Don Fermín. Es codiciosa y ambiciosa. Cuando era joven, era de muy buen ver, aunque se había criado en una aldea de mineros. Había logrado sacar de la miseria a su único hijo, utilizando su gran inteligencia y armas de mujer. Ejerce gran influencia en su hijo. Saturnino Bermúdez, arqueólogo y etnólogo de Betusta. Tenía un poco de panza, cosa típica de la edad y de la vida sedentaria. Se le tenía en la ciudad como un santo y no lo era, pues se sentía atraído por los encantos carnales de Obdulia. Visitación a Olías de Cuervo. Señora alegre y desenfadada. Alta, rubia, muy golosa y no muy purcra. Casada con un empleado de banca, de vez en cuando abusa de la confianza de sus amigos. Ayuda a que Ana caiga en brazos de Mesía. Celedonio, porque aparece en el primer capítulo en el campanario de la catedral y pone un terrible cierre a la novela, cuando encuentra desmayada a la regenta y la besa en los labios. Damos paso al tiempo. Tiempo externo de la obra. La historia se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y más concretamente a partir de la década de los 70. Hay una serie de detalles que nos lo indican. Por ejemplo, en el capítulo 30, el autor nos dice que don Tomás Crespo, alias Frigilis, trasladó su lecho de la posada en la que vivía desde el año 60, a los bajos del caserón. También cuando dice que los jóvenes laicos de la ciudad, estudiantes los más, los había carlistas y liberales. A su vez, don Álvaro Mesía era jefe del Partido Liberal y el marqués de Vegayana, su amigo jefe del Partido Conservador. En el capítulo 12, el autor nos dice que don Francisco de Asís, Carras Pique, era el mayor contribuyente que tenía en la provincia la soberanía suprecticia de don Carlos VII, el cual dirigió la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1875 durante la Primera República. Por último, podemos concretar que la obra se desarrolla durante la época de la restauración, porque en la página 138 el magistral piensa, pero la restauración que no podía restituir, alentaba al espíritu. Y en la página 609 se dice, y todo esto era porque hacía mil ochocientos setenta y tantos años había nacido en el portal de Belén el niño Jesús. Tiempo interno de la obra La novela transcurre en tres años, algunos detalles que nos lo indican son, En el capítulo cuarto el autor dice, a los veintisiete años Ana Ozores hubiera podido contar aquel poema, el de su vida, desde el principio a fin. En el capítulo décimo la regenta piensa, tenía veintisiete años, la juventud huía. Por último, en el capítulo veintinueve de la página setecientos treinta, el autor nos dice, si los primeros días renegaba del miedo, de la ignorancia y de los escrúpulos absurdos en una mujer casada de treinta años. Luego, si ahora tiene treinta es porque han pasado tres años. Los quince primeros capítulos transcurren en tres días, Aunque solamente en el capítulo once se nos dice que el magistral sale a felicitar a unos amigos en la festividad de San Francisco. Los otros quince duran unos tres años. Hay una serie de detalles que nos van marcando ese tiempo. Primer año En el capítulo dieciséis dice, con octubre muere en Betusta el buen tiempo. En el diecinueve estamos ya en la primavera médica. Los capítulos veinte y veintiuno estamos en verano. En el veintidós se habla de fuertes heladas con que terminó noviembre. El día de la concepción. Por último, en el capítulo veintitrés van a misa de gallo, veinticuatro de diciembre. Segundo año En los capítulos veinticuatro a veintiséis hay también una serie de referencias. Era lunes de carnaval, página seiscientos veinticuatro. Empezaba en marzo con calores de junio, página seiscientos cuarenta y siete. Mayo se despide con una espléndida noche, página seiscientos cuarenta y ocho. El día de Nuestra Señora de Agosto, página setecientos diecinueve. El día de Navidad comió en el caserón, página setecientos veinticuatro. El tercer año, desde las Navidades hasta el mes de octubre siguiente. Llegó octubre y una tarde en que solapa el viento sur, página setecientos ochenta y ocho. Continuamos con el espacio. Espacios exteriores. La obra se desarrolla en la ciudad imaginaria Betusta, que ha sido identificada con Oviedo. Al principio de la obra, el magistral desde lo alto de la torre de la catedral observa con un catalejo las diferentes partes de la ciudad. Estas partes son la encimada, donde viven la aristocracia y la iglesia, la colonia, barrio nuevo de americanos y comerciantes, o sea, la burguesía, y el campo del sol, donde habitan los trabajadores. En la página 137 se nos dice, alrededor de la catedral se extendía en estrecha zona el primitivo reducto de Betusta. El buen vetustense era de la encimada, la colonia, barrio nuevo de americanos y comerciantes, el campo del sol, trabajadores sucios, negros con el carbón. Los lugares que más aparecen está claro que son la ciudad de Betusta y sus alrededores, y más concretamente el barrio de la encimada, donde están las casas de los nobles y de los altos clérigos, y el paseo del espolón. En el capítulo tercero se nos dice que hablaron aquella tarde del espolón. En el 14 hay una descripción que dice que era el espolón un paseo estrecho sin árboles, y no tenía amasador no ni atractivo, a no ser el sol, que calentaba aquella muralla triste. Al abrigo de ella paseaban los muchos clérigos. Espacios interiores. Los más representativos son la catedral, el casino, el palacio de Vegallana, las casas y el teatro. La regenta se siente oprimida por el espacio cerrado de su caserón y se siente libre cuando pasea por el exterior. El teatro también es un espacio que va a influir en ella, ya que en la representación de don Juan Tenorio se siente identificada con doña Inés. Para el magistral, el espacio más importante es la catedral desde donde psicológicamente domina la ciudad. Para don Álvaro, el casino, de donde es presidente, donde se relatan todas sus hazañas amorosas y el palacio de los marqueses de Vegallana, el escenario de la mayoría de sus conquistas amorosas. El espacio exterior, que considero mejor descrito, es la ciudad de Betusta en general y más concretamente el paseo del Espolón, el cual es descrito en el capítulo 14, y de los interiores, el casino descrito en el capítulo 6. Los registros lingüísticos, dado el gran número de personajes, son muy amplios y variados. Normalmente se corresponden con un estrato social, así, don Álvaro Mesilla utiliza un lenguaje salpicado de galicismos, reflejo de su carácter de hombre de mundo, como prueban sus numerosas estancias en París. Don Víctor Quintamar, gran aficionado al teatro clásico, utiliza versos de Calderón y Zorrilla. Saturnino Bermúdez utiliza una retórica academicista y barroca dada su condición de erudito local. Utilizando gran cantidad de cultismos, como por ejemplo en el capítulo primero, cuando termina el recorrido por la catedral, y dice, tales fueron sus plecados varones con el alboroque de ricas preseas, mansión ultratelúrica que presto se vio siendo emporio. Algunos personajes pretenden, por medio de la lengua, llegar a las más altas esferas sociales. Es el caso de Pepe Ronzal, alias Trabuco, que suele cambiar las palabras como Hipócrates en vez de Sócrates. Por otra parte, los vulgarismos y dialectismos nos indican el estrato social de algunos personajes. Por ejemplo, en la página 129 hablan Celenodio y Bismarck. Tú, pues más que todos los adelantaderos. ¿Quién es el tiz en la página 706? Pepe el casero dice, pobrecicos, está hecho un ecimo. Como se le ha ponido todo, pa' ese tiee, prepara la ropa caliente pa' usted. Algunos cultismos que aparecen en la obra, como por ejemplo, Pergueño, Pátina, Melifluo, Escogitar, Lacónica, Ikuria, Garrulo, Apoplético, Panejiribuico, Mórbido, Hierático, Zurriago, Felonia, Propender, Flegmasia, etc. Valoración de la obra. Busca los defectos de la sociedad de la época. Quería quejarse, dar a conocer su protesta ante la sociedad hipócrita y burguesa, exaltando en cierta forma lo vital y criticando la avaricia y la ambición de personas que lo único que les importaba era el enriquecimiento personal y para eso era lícito el poder manipular a otras más débiles. Deja por manifiesto que en esa sociedad triunfan los malhechores y los humildes y buenos de corazón fracasan, como es el caso de don Víctor, en el camino Mesía sale ileso. Desde el punto de vista de la moral, esta se basa en la desfiguración de los valores éticos, el vacío moral alcanza a todas las clases sociales, pero es la aristocracia la que se ve mejor reflejada. En Casa de los Marqueses de Vegayana se establece un código moral de conducta que no permite la imprudencia de Ana Ozores al reconocer su amor por Mesía. Lo malo no es el adulterio en sí, sino el desafío que representa para la sociedad el que la regenta lo reconociera públicamente. No hay nadie honrado, no hay ningún problema moral en la novera porque a ninguno de los personajes le importa nada la moral. Ni siquiera el magistral sufre tales problemas porque cuando Ana va al confesionario, no por arrepentimiento sino buscando efectividad, no la acoge y perdona según la moral cristiana que teóricamente encarna. Creo que la novera responde a la realidad de la época en la que España se encuentra. Retrata un mundo sociopolítico que corresponde al tono general de hastío y anquilosamiento de la restauración. El pueblo trabajador y proletario no contaba para nada. Por lo que respeta a algunos típicos ideológicos, creo que responden al tipo ideológico adecuado. De ellos destaco especialmente el cura porque representa el tipo de cura que no tenía vocación para serlo, sino que usaba su cargo para conseguir poder y dominio social y económico. La novela pertenece al realismo como lo demuestran las características que se observan en ella. Por ejemplo, la minuciosidad con la que el autor describe a los personajes y ambientes nos da detalles físicos como cuando describe Betusta o algún personaje, visitación era alta, rubia, graciosa, manifiesta algún elemento naturalista cuando utiliza el sueño, el recuerdo o el monólogo interior en algunos personajes. Por ejemplo, cuando Ana Ozores recuerda de una manera retrospectiva su vida para la confesión en general. Otra característica es la crítica satírica contra el tipo de sociedad. Tiene también una intención social ya que critica la hipocresía de algunos canónigos. La obra en sí es un análisis profundo de la mentalidad burquesa. Por último, respecto al estilo vemos que utiliza variados registros lingüísticos motivados por la gran cantidad de personajes. Opinión personal No cabe duda de que se trata de una de las mejores obras de la literatura española. Es una de las más interesantes novelas que he leído. Aunque he de reconocer que es excesivamente larga y que en algunos momentos he estado a punto de abandonar pero de todas formas la he encontrado amena. Se ve agilizada por la gran cantidad de diálogos por un lenguaje adecuado a cada registro lingüístico. La novela nos presenta una sociedad piramidal. Esto me ha servido para conocer cómo sería la sociedad de la época con el alto clero en contacto con la aristocracia. Retrata la época de alternancia en el poder de liberales y progresistas los arreglos que se hacían en las elecciones con la compra de votos y voluntades por los caciques locales. La clase media apenas aparece y el pueblo llano, trabajador y proletario casi es inexistente. Se ve solo fugazmente. Aunque hay algún comentario sobre las nuevas ideas proletarias que son atacadas por los nobles. Ya he dicho que la encuentro excesivamente larga pero de todas formas al final de la novela en solo dos capítulos el autor resuelve la trama y consigue que los planteemos algunas preguntas sobre el posible destino de los personajes como por ejemplo descubrirá Víctor la traición de su mujer. En ese caso ¿Qué hará? ¿Y el magistral? ¿Cómo reaccionará? Lo que está claro es que nadie espera ese traje y confinar con la comparación del beso de Celenomio con un sapo frío y viscoso. También me ha gustado que la novela es una narración de tipo lineal aunque haya momentos en que el autor utiliza la técnica de retrospección. Con lo cual en cada momento he podido establecer mis propias conclusiones sobre lo que iba a ocurrir después. La novela cuya acción transcurre en Betusta una ciudad provinciana española tras cuyo nombre enmascaró Clarín a la capital asturiana Oviedo solo pudo ser publicada en Barcelona. Ya que constituyó un verdadero escándalo en su momento sobre todo en Oviedo el obispo publicó en su contra una personal pastoral que mereció una réplica de Clarín. Argumento En una ciudad de provincias Betusta vive a Ana Azores la familia noble venida a menos casada con don Víctor Quintamar regente de la audiencia del cual le viene el apelativo de la regenta. Ana se casó con Víctor en un matrimonio de conveniencia bastante más joven que su marido al que le une más de un sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor conyugal. Su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento. Es una mujer retraída frustrada por no ser madre y que anhela algo mejor y desconocido. El autor se sirve de la ciudad de Betusta como símbolo de la vulgaridad la incultura y el fariseísmo. Ana Azores es un personaje aquejado de aquella patología del espíritu que se conoció como bobarismo. Desde otro punto de vista Ana encarna la idealidad torturada que parece progresivamente ante una sociedad hipócrita. Con estas fuerzas de tensión el escritor construyó un alegato cruel e inclemente de la vida provinciana española ceñida a sus clases dirigentes en tiempos de la restauración finisecular. La regenta es sin duda la obra maestra de Clarín y una de las novelas más importantes de la literatura española. En ella se relata en toda complejidad una ciudad de provincias Betusta nombre tras el que se esconde Oviedo en la que se está representada la sociedad española de la restauración. Clarín somete a una irónica crítica a todos los estamentos de la ciudad la aristocracia decadente el clero corrupto las damas hipócritas los partidos políticos todo ello conforma una atmósfera social asfixiante y opresiva con la que choca la protagonista Ana Ozores su temperamento sensible y soñador la lleva a refugiarse en el misticismo pero su confesor el canónigo Fermín de Paz la decepciona cuando intenta aprovecharse de ella cae entonces en brazos de Álvaro Mesía un mediocre don Juan con el que vivirá una relación amorosa que no resultará más que un sucedáneo de sus ideales románticos en el enfrentamiento entre Ana y Betusta la primera acabará siendo vencida y en consecuencia marginada la importancia de la presión ambiental y social sobre la protagonista acerca la novela a las teorías del naturalismo estructura la regenta presenta una estructura en el comienzo muy irregular y compleja in medias res y se estructura en dos partes que corresponden a un desigual periodo de tiempo cada capítulo goza de unidad y de autonomía dentro de un conjunto perfectamente ensamblado sin embargo esta perfecta organización interna no es fruto de una lenta elaboración sino de un agitado y rapidísimo proceso de escritura en el que la ha escrito se olvidará a veces hasta de los nombres de algunos personajes según confesó el mismo primera parte los 15 primeros capítulos de la novela se desarrollan durante tres días en ellos se presentan los personajes se explican y narran los antecedentes y se describe Betusta esta primera parte presenta un tipo de narración similar al cuadro de costumbres la sacristía el círculo cultural la mansión de los Vegayana la morada de los ozores el obispado la casa del magistral etcétera segunda parte los 15 últimos capítulos finales de la época de la obra comprenden tres años de historia y en ellos tiene lugar verdaderamente el desarrollo de la trama narrativa en tanto al cuadro de costumbre la regenta aparecerán más de 100 personajes como hemos dicho antes y ya para concluir hablaremos de algunos de los temas por ejemplo la religión la regenta es la historia de un triángulo amoroso al cual Quintana el marido permanece notoriamente ajeno hasta el desenlace final el cual uno de los contendientes por el amor de Ana Azores es un sacerdote elemento por otro lado común en la literatura de la época como puede verse en obras como el crimen del padre Amaro de José María Eka de Queiroz este elemento presenta un interesante paralelismo entre adulterio y sacrilegio a la vez que expone la verdadera tragedia de la historia dos espíritus superiores dos almas gemelas condenadas a no estar nunca juntas el uno por sus votos de celibato la otra por sus votos matrimoniales como escribe Gonzalo Sobejano al fondo de las diferencias que separan a Ana Azores y Fermín de Paz puede observarse el paralelismo de sus destinos huérfana de madre huérfano de padre infancia soñadora niñez estudiadora inspiraciones de ella aspiraciones de él orientación de sus almas hacia el amor total poderío de la tentación reflexividad inagotable intensidad de los sentimientos primarios y de los sentimientos sin nombre fatal discrepancia con el medio y la inadaptación y con un final desesperado no pocas críticas feministas han destacado la importancia de la iglesia en la regenta como reflejo de la gran influencia del estamento eclesiástico en la sociedad española de la época Clarín hombre profundamente religioso refleja a la regenta la lucha entre el espíritu y la materia entre el alma y el cuerpo entre lo imperativo moral y la realidad social ni Ana Ozores es una adultera por naturaleza ni el magistral es un hombre moralmente corrupto ambos son víctimas de la sociedad en la que viven en una sociedad farsa e hipócrita no hay lugar para la autenticidad de los sentimientos cada uno debe cumplir su papel cara al mundo no hay sitio para la verdad por eso cuando el adulterio de Ana Ozores se resuelve dramáticamente todos le devolverán la espalda el adulterio está bien mientras se guarden las formas lo que se valora no es la virtud sino el disimulo como contrapunto al frío dogmatismo de don Fermín de Paz y a su ateísmo de facto Clarín nos presenta la figura del obismo don Fortunato Camoirán hombre humilde y piadoso que sin embargo no consigue emocionar a la parroquia en sus sermones elevados y llenos de fe sincera cosa que sí consigue el magistral quien sin embargo se sabe moralmente inferior al prelado la política la regenta supone una crítica irónica pero despiadada a las instituciones y al sistema político salidos de la restauración el funcionamiento de la maquinaria política en Betusta queda descrito en el capítulo octavo el sistema pretendientemente parlamentario de la restauración está de por sí vaciado y viciado por el caciquismo pero en Betusta el cacique conservador el marqués de Vegayana y el liberar Álvaro de Mesía que deberían defender sus ideales palabra usada sin duda de forma irónica por el autor son grandes camaradas y se entienden a la perfección la conclusión cae por su propio peso en Betusta y por ende en la España de la época el sistema está doblemente corrompido la familia Clarín defiende inicialmente en la regenta y mucho más ferozmente en su único hijo su segunda novela una religión de la familia enunciada irónicamente por el personaje ateo de Betusta quien en el capítulo 26 se confiesa al fin si existe una religión la del hogar la maternidad frustrada de Ana la ausencia de una figura materna en su infancia pueden presentarse como la génesis de su infortunio donde no hay familia no hay redención posible resulta interesante comprobar como Ana manifiesta siempre su dolorida e intensa emotividad por medio de relaciones de parentesco alma a Don Víctor como padre y al magistrar como un hermano más adelante esta ideología de Clarín evolucionará hasta un pensamiento espiritualista cercano a Tolstey de resurrección de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia